El me ayude a dar a la vida Ahí estamos, miren Mis pelos los que son Estoy como despeinado me doy cuenta ¡Sí, loco! No puede No pude ir laburar hoy, ¿eh? Que estaba joya Ayer estaba joya Que ayer estaba joya Estaba en la OFI A última hora de la OFI, ¿viste? Antes de irme Y me empezó a doler la cintura Yo dije, debe ser por ahí de estar sentado, qué sé yo Después me empezó a doler más, ¿viste? Que cuando estás sentado por ahí caminás un poco Se te va, qué sé yo Después me empezó a doler más Después me empezó a subir Y tengo las escápulas Como le dice así el profe No sé, las escrápulas le voy a poner yo Me está matando Me está matando No, no, no Tengo efecto Vos sabés que me pasa algo re loco Porque a mí, yo por ejemplo Hice ejercicio ayer Y hoy no me duele Me duele mañana ¿Entendés? Me duele Me fríen más los músculos Claro, o sea Tengo como un tiempo O sea, sigo caliente 24 horas Dice usted Tiene El dolor con delay Viene a ser Y bueno Y yo aparte dije Soy un campeón Porque aparte, ¿viste? Soy un campeón La AstraZeneca Nada, ¿viste? Acá Compatir Compatir Acá 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 Poneme otra si querés Anoche Poneme tu mamá No levantó fiebre No se siente mal Por la vacuna Vio que hay mucha gente Que le Estuvo No, no Anoche Anoche no podía dormir No pude dormir No dormí nada prácticamente De la espalda Sentía el dolor detrás de los ojos Pero eso porque hizo gimnasia No por la vacuna No, ¿qué gimnasia? Por atrás de los ojos Burjoso Bueno No, no, no No, no sabés No, no, no No me mató Vino con efecto retrasado Después vamos a preguntar A ver si esto es posible Pero a mí, ¿viste? Ya en mi físico Incluso El profe de gimnasia Se asombra con esto Porque siempre me dice ¿Qué? ¿Qué loco? Pero cada físico Tiene lo suyo Pero me pasa Yo voy a todo día Recién tengo Y no es que no me duele, ¿eh? Se me agarran así Los músculos Como diciendo Gil, ¿qué hiciste? Se me re amotilla el mal No, no sabés Cómo estoy de la espalda Igual a mí me pasa Que yo cuando hago gimnasia Si después de hacer gimnasia Me duele Digo Esto mañana va a doler más Claro Digo Esto va a doler más Claro Un solo otro día Me miré el brazo Y dije Esto me va a doler Y dicho y hecho Esto ahora me duele Me duele Puesto Así que si no duele En el momento Hasta joya Porque Nada El dolor se reduce Son menos días Tengo dolores de cintura Pero porque ya tengo Mis dolores de cintura Y uso tres fajas ¿Tú las fajas para hacer fuerza? Sí Tengo tres distintas Porque son distintas del agarre Porque una es más ancha La otra Entonces según Como me duele Es la faja Que me pongo Hoy Son tres días de faja Y un día sin faja Hoy me tocó sin faja Pero Digo Cuando empezamos a hablar De los dolores ¿Quiere decir que ya estamos grandes? Por suerte Usted sabe mi teoría Usted sabe mi teoría Para mí Cuando usted pasa De las drogas ilegales A las recetadas Es porque está grande Bueno Eso es señal De que uno ya está grande Los dolores nada Los podés tener Y te digo más Pará Porque cuando fui a comprar El día que me vacuné Fui a comprar El paracetamol Porque te lo dice la enfermera ¿No es que? Tomate un paracetamol Estaba cerrada la farmacia Bueno En fin Dije ya fue Esas cosas que le pasaron a Víctor Bueno Yo fui después De las 10 de la noche Que siempre está de turno Acá la vuelta Bueno Justo no estaba Ayer dije Me está doliendo Me imaginé Que era por Porcoso Que era por Por la vacuna Era porque Era el dolor raro ¿Viste? Y Y dije Me voy a comprar El paracetamol Estaba cerrada La La farmacia De vuelta Y dije Se va a complicar Capaz que me hace la cabeza Se va a complicar Y se complicocho Pero ¿Usted a qué hora fue ayer? ¿Ayer a dónde? A la farmacia Ah, después de las 10 Después que salí de la radio ¿Pero por qué va después de las 10? Si ya aprendió que está cerrada a las 10 No aprendí Evidentemente Evidentemente no aprendí No, no No aprende El señor que la tiene re clara Después se pasa No sabe dónde se tiene que vacunar Va a la farmacia Yo te quiero No No te vas a No le vas a errar Prometeme Que Si te llegas a perder Lo vas a contar Prometeme Que si te llegas a perder Lo vas a contar Ahí está Te prometo Le juro Tengo muy buena ubicación Me ubico Bueno Además me va a llevar mi mamá Qué grave Mi mamá Yo no tuve a mi mamá Para que me lleve Que mi mamá Para la gente que no sabe Uno de los trabajos que hace En la Muni Es Georreferencia O sea Conoce Moreno Los mapas Moreno lo conoce Por mapa Así Y le dice Dónde hay agua Dónde hay Estas problemáticas Entonces Mi mamá No se va a perder Bueno Lo tiene visto Ahí en el mapa Es el GPS Apostamos plata No se puede apostar No está mal No se hace Hoy es viernes Hoy es viernes ¿Hicieron planes Para el fin de semana O no? ¿Ya es época de planes Para el fin de semana? No sé Teníamos una reunión De producción Que no confirmamos Pero no sé Si la vamos a hacer Yo no tengo a ver ¿Teníamos reunión De producción? No Íbamos a juntarme A boludiar un rato Pero tal Ah yo no esperada ¿Cómo que no Si logramos ir al aire? No cerramos No lo cerramos Nomás Un momento Que dijimos Con un plan dulce Que le íbamos a encargar Algo para acoso Claro Pero yo eso no lo tomo Usted jode tanto Que yo no lo tomo Como reunión de producción Ah Lo tomé como comentario De Ah No, no, no Tenemos que confirmar Nada más Tenemos que confirmar Así lo toman a Víctor Lo dejaron cuatro veces Plantado en el altar Porque no le creían Y lo dejaron ahí plantado ¿Vos sabés que el día Que yo me iba a casar Yo no sé si está buena Que cuente esto Pero Tuvo una duda En el momento En el que el juez Me pregunta ¿En serio? ¿Sabés que? No, no ¿Cómo no la vi en ese momento? Pero Digo El juez Me pregunta Quiere, viste No me acuerdo ni cómo te dice Quiere, usted también Acepta Qué sé yo Que todo aquello Era sí, acepto O sea, no Por más que lo veamos En la película Son dos palabras No hay más que eso Y me quedé callado Y me pregunta Me pregunta de vuelta Y yo sentía Viste cuando sentí Que detrás Detrás Lo primero que pensé El quilombo que se va a armar acá Si salgo corriendo Pero era miedo Yo estaba seguro Era miedo A mí me pasó lo mismo Me pregunta Me quedo callada Y en ese segundo De que quedé callada Dije Si digo que En mi cabeza, ¿no? Si digo que no Se han robado Claro Claro El padre de mi hijo Me agarra de la mano Me la aprieta Y me dice Ni se te ocurra No sé No sé Esos chistes Y ahí dije Sí, aceptó Después de que me preguntan La segunda vez Claro Claro Eso ya se Preguntaron El divorcio Le pregunté a la jueza Si me podía sacar Una foto Si no sacaba una foto Firmando el divorcio Y la jueza me dijo ¿A usted le parece? En un momento Le dije Es un momento feliz Como cuando me casé Y también me miró Con cara mala El papá de mi hijo Me dijo Ah, vos siempre Con tu chiste No tiene humor La gente No tiene humor No te jodés A mí me dejó plantada Por empezar Me dieron un turno Que era feriado Y estaba cerrado El registro civil ¿Y usted se fue Toda cambiada? El registro civil Éramos todos Éramos tres parejas No era yo sola Éramos tres parejas Cerrado Por feriado El registro civil Alguien se equivocó Fueron a buscar Era una señora La jefa del registro civil La fueron a buscar A la casa Imagina cuando yo me casé En Moreno Había cinco casas En el centro de Moreno ¿Cuánto tiene que casar? Muchos Muchos Cuarenta Pequeña yo Y yo No digo Susanita Pero estaba feliz De casarme Estaba en una nube De pedo grande Cuando vienen Y abren El registro civil Y nos suben Vio el registro civil No donde está ahora Sino en la calle Había una escalera Yo subí Y bajaba la escalera Esa todo el tiempo La escalera Era un peligro Porque le tiraban a Rosa Y uno se pegaba A cada patinada Sí señora Sí señora Era un peligro Y cuando me tocaba a mí Porque éramos tres parejas No estaba el muchacho Se fue No estaba ¿Dónde está? Gruján Gruján Todo el mundo Buscándolo Y no estaba Aparecido No había ido A comprar rollo Para la cámara de fotos Es un genio Es un genio Es un genio Pero tardó Una hora Imagínese mi papá Yo a mi papá No lo quería mirar Porque el puente Era bueno Pero Claro Estaban todos los compañeros No en este momento Lo primero que piensan Es que se arrepintió Se fue Se fue Se fue Estaban los compañeros De teatro Que me querían dar ánimo Y yo no escuchaba Nacho Yo me casaba Conmigo Ya no me importaba Si estaba O no estaba Estaba tan contenta De casarme Que me casaba Conmigo ¿A usted no le daba miedo Que No le daba miedo Que se vaya O algo? ¿Qué cosas le daba A usted Morita? El dolor físico El dolor físico Siempre digo Que no No me gusta Sentir dolor físico Entonces No miro Cuando me vacunan No Y después Me da No miedo Pero terror Ya hemos dicho Lo que me da Terror Las plumas Hay mucha gente Que no está enterada Hicimos una encuesta En Instagram Para ver Y pusimos cosas Que nosotros repetimos Hasta el cansancio En todos los programas Y entre las opciones La pregunta era ¿A qué cosa Le teme Morita? Y entre las opciones Pusimos A la inflación A las agujas Y hubo gente Que contestó Más gente Que a usted Le tiene miedo A la inflación Que a las plumas Morita Pero era Las plumas Las plumas ¿Por qué no es Bedette usted? Porque no puedo Usar plumas A mí me pusieron Un conchero Sin plumas Y dijo No garpa Sin plumas No garpa El conchero Va con plumas Y ahí Me bajé Del escenario Ahí está Mire Porque en esos Pusitos Largos Suele haber palomas Que te están Esperando Agazapadas Pero me sorprendió La cantidad De gente Que contestó Acá venía plumas Pero acá está Inferno Hoy seguía Y había Más gente Que contestaba Que usted Le tenía Miedo A la inflación Más que a la No señores Es a las plumas A las plumas Digamos la verdad La foto Es media capciosa Porque estoy En el medio De un vacío De mercadería Pero era una pregunta Para la gente Que escucha Lo que es Y que nos Conoce Pero tiene razón Morita Está analizando La inflación Porque estaba En el supermercado O en el mayorista Está buena Está buena Ahí cerca Había cerveza O me parece A mí Puede ser Porque en esos En esos pasillos Donde está la gaseosa Y la bebida No hay mucha gente ¿Vio? No No Manzana Qué bueno Me hicieron acordar Del casamiento Y hablando De que me hubiera Casado yo sola Vi hace poco Una película De Taliana Era la película Francesa De una mujer Que se casa Consigo misma Leímos una nota Creo acá Que la mujer Esta Que se quería tanto Que se casó Consigo misma No Es como Se Subdividió Vi la película Y también Está muy buena Porque toda la familia Se cree que se va a casar Con alguien Tiene un novio La mujer Pero como Se dio cuenta Que estaba Al servicio De la familia Del novio De los sobrinos Un día se rayó Y dijo Me voy a poner Al servicio mío Y me voy a casar Conmigo misma Bien Está bueno Está bueno Esas cosas locas Pero la que No se casó Consigo misma Sino con el Estado Es Isabel Segunda La reina Isabel La señora Grande Que le viene Ganando a todos Que viene Enterrando gente A los pato guacho Ella se casó Con el Estado O sea Pero Pero hizo una fiesta O como Se casa con el Estado Quedó Viuda Y dijo A partir de ahora Nunca más Tuvo pareja Yo me caso Con el Estado Y me debo al Estado Porque como Que hay una cláusula O algo así De que tienen que estar casadas Sí Históricamente Tienen que estar casadas Entonces Por más que enviuden Tienen que tener ahí Alguien Sobre todo Si son mujeres ¿Vio? Consideran que tienen que tener Un hombre al lado Para que las guíe Y las contenga Bueno Esa se casó Con el Estado Mentira Que después No tuvo pareja Sí tuvo pareja Porque es el padre De sus hijos Pero Pero se casó Con el Estado Claro Es más Hace poco Igual Hay que decir Que la aristocracia O estos Reyes Por ejemplo Las tienen todas ¿No? El otro día Leí una nota Digamos que No había posibilidad Dentro Ni siquiera De la mayordomía Posibilidad De Gente de color No había No tenían Lejos Diga porque Todos tenemos Todos somos de color De color negro O marrón No sé cómo Decirlo Entonces Que no No sé Claro Es verdad Todos tenemos color Está bien Es cierto Y Bueno Nada Que no tenían acceso A ciertos puestos Por ejemplo ¿No? Que son de Por ahí De mayor jerarquía Dentro del mismo Mayor gobierno De algún tipo De funcionario Pero no había posibilidades Digo En todas Ni siquiera Digo Porque uno Piensa que Piensa que Por educación Por lo que Tiene una idea De formación Y no La verdad Que no Estas se quieren matar Porque además El bisnieto Se casa Con una mina Que es negra Con una modelo Negra ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Claro Es más Tuvieron Es el Es el Bisnieto El que no tiene Herencia Al trono O sea El nieto De ella Es Carlos El que era Marido De Lady Di Que después Abdica O sea Renuncia A la corona Porque se casa Con el amor De toda su vida Que era plebeya Sí Y de los hijos De Carlos Tiene uno Que es heredero Al trono Y el otro No Bueno El que no es heredero Al trono Es el que se casó Con Noemi Campel Noemi Campel Elton le dice Y parece que Sale y denuncia Unas cuestiones De racismo Ahí Sobre la corona Toda la corona Del punta Mire como Hablando De colores Y esas cosas Ustedes están Entedados Que había un programa Que se llamaba Masterchef Sí Terminó Terminó ayer Y ganó Ese chico rubio Que yo le digo El hombre bobo Porque hacía Cada bobada En el coso Es un chico Dalmau Gastón Dalmau Gastón Dalmau Es de la época Lo que pasa Que no es nuestra generación Pero fue conocido Por Chiquichita Por los programas De Chris Molena Ahí está Vive hace 11 años En Los Ángeles Con su familia Y le cuesta Conseguir trabajo Porque él habla Muy bien inglés Inglés británico El inglés yankee Lo aprendió Pero tiene un acento Entonces dice Vos no servís Para nada Le sirve a ellos Porque Él tendría Que hacer De latino Por el acento Claro Pero no es galatino Y los productores Le dicen Entendemos Por qué te viniste De Argentina Acá Porque allá en Argentina Debería ser Dice Te verían como Bicho raro Por lo blanco Y él dice Que Pero en Argentina O sea Somos No somos De color No Pero en Argentina Son todos morochos Le decían Los productores Tenemos una variedad De colores Tenemos una variedad De Hollywood Están convencidos Que en Argentina Por eso nos confunden Con Brasil Somos todos Como si Fuéramos Brasil Qué loco No digo A ver En el sentido De la mezcla Digo Porque si vos Te pones a pensar Yuya por ejemplo Rubia Y tiene una Comunidad rubia De ojos claros Grandotas Todo físico Hermoso Y después tenés No sé Pelé O cualquiera Del resto Digamos Negro Afro Para ellos Todos los brasileros Son Pelé Nosotros somos Como Pelé Y somos brasileros Les cuesta entender Yo digo Así como Es buena parte De la población También La población Argentina Que Para nosotros Que se yo Bolivia Ezebo O Perú Jesús Cuando ellos También tienen Sobre todo Perú Tiene una Comunidad Japonesa Muy grande Por eso Claro Es de la época Colonial Y tienen Depende De la zona También Tiene Porque tuvieron Comunidades Alemanas O europeas De rubio Rubio Entonces Está variado De ese A lo que yo Me refiero Es que Todavía No saben Dónde Qué es Latinoamérica Todavía No saben Ni dónde Estamos En el mapa No se Termina en Brasil Y Brasil Porque tiene negocios Con Estados Unidos Si no Tampoco Los latinos Le interesan Para la guerra Viste Porque son Los que van Al frente Claro El resto No le interesa ¿Puedo cambiar El tema? Ah no Día Día Por favor Cami Arranqué Con Con Güemes Los capitulitos Que recomendó La profe Muy 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 Bien La verdad Que Ya lo dijo La profe Que era bueno Pero bueno No es lo mismo Cuando Lo ves Y te encontrás Con una producción Con Me encanta El acento Por favor Me encanta Me vuelve loco Los acentos ¿No? Y los nuestros Son Los nuestros países Son riquísimos Y cuando Las palabras Apropiadas Los términos Justos Para expresar Lo que quieren decir Con brevedad Sin vuelta Es maravilloso Cómo te van Explicando Cosa por cosa Y eso hay una Especina que Corre una canción Viste Como que fuera Una sonoridad Que va pasando Y te van mostrando Distintas cosas Porque es re dinámico Me encantó Uno de los que Uno de los historiadores Que habla No sé si aparece En el primero Porque yo Para variar Los vi de corrido Duran 26 minutos Como mirarse Una película De dos horas No es mucho Pero uno De los historiadores Que habla Que se llama Martín Güemes Que en realidad Es periodista Y ese historiador También es el Chosno O sea que Su bisabuelo Era hijo De Martín Miguel de Güemes Mire Entonces Y ese Ese tipo Hace una síntesis En un momento Yo lo había anotado Y no pude encontrar Para decirle Exactamente La frase Pero dice algo así Dice Cuando no lo pueden Comprar No lo pueden Frenar O sea No lo pueden Comprar No lo pueden Frenar No hay manera De frenarlo Existe una sola Posibilidad Que es Matar Al hombre Que encarna El proyecto Claro Y encima Después Él la sintetiza Con que En la historia Siempre fue así Y a mí me queda Haciendo ruido Porque en la historia Las cosas No siempre son así O sea No Pero me puse A pensar En la cantidad De líderes Y Tanto mujeres O varones Que murieron O que fueron Perseguidos O demás O que O que en la actualidad Les desean la muerte Como manera De bloquear O sea Cuando no No tienen manera De bloquearlos Ojalá que se muera ¿Viste? Esísimo Sí Y no de la manera Política Dije Bueno Por ahí no está tan errado Y la historia Siempre fue así Buena parte De la historia Se decía Que Güemes Se había muerto De sus problemas Intestinales Úlceras O no sé qué Una enfermedad En la sangre Mira Y durante Un tiempo Y durante Un tiempo Largo En la historia Se decía Que a Güemes Le habían metido Un tiro en la cola Porque cuando Lo habían enganchado Con un amante Entonces le habían Disparado Y qué sé yo Cuando en realidad Es un No es así Es una emboscada Pero bueno Es la manera Que tienen De bajarle El precio Y esto Que dice La profe Porque no No es No es solo Asesinarlo Es lo que Viene previamente ¿Quién eran Los que van A enfrentarse A una de las batallas No me voy a acordar Ahí en Salta Que termina Invisibilizado Güemes Creo que uno Era Castelli Y el otro No me Me viene el nombre Alfajor Me sale Zarratea Pero no es Zarratea No es Zarratea Zarratea estaba en Buenos Aires Bueno El ejército Tenía que consolidarse También para la gente Para que está Y Buenos Aires Tenía que marcar Su Su presencia La habían ganado Gracias a Güemes Pero a Güemes Cuando hacen La No sé cómo se llama El parte ese Donde se detalla Lo que pasó en la guerra No lo nombran Directamente Lo dejan afuera Lo invisibilizan Completamente En pos de esto Y vos decís Y después Cuando él se revela Por esto Lo mandan de vuelta a Salta Porque estaba en Buenos Aires Lo mandan a Salta Lo excluyen Lo sacan de acá Lo mandan para allá Y como que Se lo quieren sacar De encima Directamente Entonces Y ahí empieza Con esta cosa No sé si será el caudish O empieza como A la A la A la habladuría Como que era un rebelde Como que empieza todo esto Y que es muy común Lo vemos realmente Todo el tiempo No, viste Porque lo ven así Este Este medio zurdito No, pero Está esta cosa presente Cuando participó En un montón de batallas De las cuales Como van relatando No se sabe Digamos Simplemente estuvo Y no necesitó tener El nombre de él puesto ahí Lo que pasa es que es un líder Que conduce su propia tropa Eso es lo que le jode O sea Que es un tipo Que encarna poder Y que encarna poder popular O sea Que está ahí Porque la gente Le responde No por una cuestión Ni de temor Ni de nada Sino porque está convencido Que lo que él A donde él lo lleva Es lo que hay que hacer Entonces Eso es un Es un peso Es un tipo Que peligroso Que te lo tenés Que sacar de encima Como se intentaron Sacar de encima A Belgrano Como intentaron Sacarse de encima A San Martín Lo que pasa Después La gesta de ellos Es tan grande Que no las pueden negar Las tienen que poner Pero las ponen ahí Entonces Ahora festejamos El día de la bandera Y no A Belgrano Como Belgrano Sí Que la bandera Es una anécdota En el medio De lo que hace O de su pensamiento Y ahí Te das cuenta También Que esta idea De la revolución Era Incluso En estos mandos De revolucionarios Era hasta ahí No Estamos peleando Todo por la misma Estamos peleando Todo por la misma Loco ¿Cuál es el problema? Muchos Pensaban Que era una cuestión Que armaban Una revolución Porque estaban Los franceses En España O sea Armamos una revolución Para seguir apoyando A España Después se le vino Otros aprovecharon Dijeron Vamos a hacerla De veras Incluso Bueno Después termina De ver Porque el proyecto Que tiene Güemes Sobre su mirada De lo que es Latinoamérica O de lo que después Va a ser Latinoamérica Que no existe En ese momento Pero la mirada Continental Que tiene Güemes No es la misma Que la que tiene Bolívar Y la que triunfa Es él La mirada Bolivariana Que también Por eso Después a Güemes Lo matan Entonces El proyecto De San Martín Que da trunco Que es Él Tiene la misma mirada Que tiene San Martín Abortida también Y También ha triunfado El sueño Bolivariano Pero Pero también Hay esas Cuestiones de disputa Que no Hacen que no se Enfrente Sino que se apoyen Pero cada cual Tiene una mirada Política Sobre la realidad Y sobre el futuro Que esperan Que no No siempre es igual Ni es Homogéneo Que está bueno también Lo que pasa es que Algunos lo saldaron En el caso de Güemes San Martín Belgrano El propio Bolívar Lo saldan con discusiones Políticas No con traiciones Y aniquilando A su opositor Vi una película No me voy a acordar El nombre de la mujer Pero Bolívar Tenía al lado de él A una mujer Muy importante O sea Con mucho peso La esposa También La esposa Todos ellos Tienen Mujeres Machaca Estaba Junto A la hermana De Güemes Por ejemplo Era un montón De hermanas Remedios del Valle Que hemos hablado Varias veces La africana Que pidió Que la reconoce Belgrano Belgrano Pelea después Con Güemes La mujer de Padilla ¿Cómo es? Esta que Reivindicaron ahora Como Generala La generala La generala La generala Ay no me Ay no me No me sale el nombre La de flor de la Perú ¿Cómo se llama? María Pacheco Déjame pensar María Pacheco No 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 La mujer de Padilla Es Juan Es Juan Azurduy Juan Azurduy ¿Cómo no va a salir? Juan Me mintió de Google Me mintió de Google María Pacheco También María Pacheco También está Pero no No es la mujer La mujer de Padilla Es Juan Azurduy Después Todas ellas Pelean con Güemes En el ejército Hace muchos años Voy a hacer De Juana Azurduy ¿De Juana Azurduy? No se quede con las ganas No se quede con las ganas Morita Mire que se vino Un video Y hablando de mujeres Y hablando de notas Como dice Dijo Walter Empezó diciendo Leí una nota Leí una nota Que van a hacer La película Santa Evita Sí Con Santa María Oreiro Hace de Evita Vi fotos hoy Y hay Hay fotos Está muy bien maquillada Que es muy parecida Que es muy parecida Pero Uno porque la ve peinada Como Evita Y en el color Que se imagina Evita Nosotros que no la vimos Personalmente Y hablaba El colorista Del pelo Que dice No hay nadie Para que digan Cuán rubio era O cuán blanco era Y las fotos Son en blanco y negro Las fotos Son en blanco y negro Pero Hay una foto Hay una foto Hay una foto Que yo la he visto Foto color De Eva Pero además Pregúntale a la familia No sé cuánto asesoramiento Tuvo Natalia Tiene muy buena relación Con el instituto Donde yo trabajo Así que Desconozco Si estuvo yendo Para asesorarse Y eso Pues este tipo de cosas También hacemos nosotros Sí Por eso Como que se fue poniendo Más blanco El pelo de Eva A lo largo De esos años Que empezó No siendo tan rubia Y terminó siendo Más rubia Porque eso Originalmente No es rubia Eva es castaña Pará 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 Que merece Merece leerse Esta nota Es increíble Esta nota salió Hoy es 25 Salió ayer ¿Sí? Todos los contenidos Argentinos Que se podrán ver En Estar Más Estar Más Que Fox ¿No? Si no me equivoco O sea que la cambiaron De nombre En el canal Se destaca Santémica Una serie basada En la novela De Tomás Eloy Martínez Filmada en Argentina Que cuenta con la producción Ejecutiva De Salma Hayek ¿Sí? Y con Natalia Oreiro En el papel de Eva Perón Ahora Lo que me llama Mucho la atención Es Lo que dice En la siguiente línea Adrián Suar Carla Petro Celeste Cid Darío Grandinete Ernesto Alterio Eugenia China Suárez Guillermo Franchella Leticia Siciliani Benjamin Vicuña Y Natalia Oreiro Son algunos De los numerosos artistas Que participarán De las diferentes series Y películas De producción argentina Y regional Presentadas este jueves ¡Ah! Pensé que iban a estar Pensé que iban a estar No Va a estar el hijo De Alterio En la de Santa Evita Va a estar el hijo De Alterio Y el otro Que nombró Hablado del hijo De Alterio Grandinete El hijo de Alterio Va a estar Bueno Sí El pibito Alterio Mirá vos Ernesto Y no hacemos la regla Ahora pensaba En esta chica ¿No? ¿Qué habrá pensado Cuando vienen Y le dicen ¿Querés hacer De Eva? ¿Qué papel? ¿Qué papel? Sí A mí me cuesta Yo leí cosas Por arriba No profundicé En ninguna De las De las notas Porque a mí Me cuesta Mucho ver A gente Personificada Personificando a Eva Me cuesta Debe ser Marcelo y Martínez Tiene mucho Contenido histórico Pero no deja De ser Un relato Novelado Ficción Hay una Ficción En algunas Partes Es ficción Y está Perfecto No tiene Por qué ser Entonces Esas cosas Me cuestan Porque me cuesta Despegarme Y entender Que es ficción Que es un personaje Lo que pasa Que para mí El personaje De Eva Es tan fuerte Que me Me cuesta Sí Igual convengamos Que Natalia Oreiro Yo No sería No sé No sé Porque a mí No me dan Está todo bien Igual Obviamente Claro Ninguna me terminó De cerrar Gracias a Dios No todas Hicieron La misma Si bien Han hecho La misma Época De Eva Al lado de Perón La hicieron Desde una mirada Distinta A todas las películas Que se han hecho Más desde el corazón Más desde lo político Juan y Eva La película Juan y Eva Es más desde el lado Del matrimonio Y de la intimidad Entonces uno Se puede ir imaginando Distintas Evas Pero sí Ya no creo Que no haya actriz Que no haya Fantaseado Con los momentos De Eva Y cómo lo haría Por más que uno No Ya no digo Quiero ser Eva Pero Me imagino La salida Al balcón Cuando tiene que renunciar Y todo eso Enmovilizador Es para hacer Un papel Lindo De la Serna Decía Cuando le tocó Hacer San Martín Mirá Como me decís ¿Te acorda? O sea Loco Tenés que hacer San Martín O sea Es papel difícil ¿Cómo? Mirá la responsabilidad Responsabilidad Que se te carga Sobre los hombros Claro Claro que sí Porque además Calculo Calculo no Estoy segura Todos los actores Y actrices Ustedes estudian Muchos Los personajes Leen mucho De historia Mucho de cosas Para dar Para sacarle Esas características Que tiene el personaje Y con este tipo De personajes Como Eva Como San Martín Con esta gente Que además Son muy queridas Y muy Muy queridas Muy sentidas Por muchísima gente Tenés como Otra carga más Porque además Lo que sí es real Y esto Nosotros lo marcamos En el museo Pero es lo que acaba de decir En Morita Es Hay una actividad Casi por cada mirada De ser humano Que se acerca A su imagen Cada cual Es su imagen De Eva Y entonces Esperás que el otro Tenga Refleja la imagen Que vos tenés De Eva Que no siempre Es la misma Incluso Hasta la gente Que la odia Tiene una imagen De Eva Por eso a mí La de Esther Goris No me gusta Porque para mí Remarca Una imagen Una Eva Que es la que nos Queremos romper O sea Una Eva Puteadora Que falta el respeto Autoritaria O sea Para mí Es una mirada De una Eva Que es la de la oposición Y por más que ella diga Le hizo con todo el cariño Al mundo A mí no me gusta A mí tampoco Porque además Escuchando testimonios Y por lo que uno lee Que se yo Está lejos de ser eso Esa imagen Salvo Yo le encontré sentido Al director Que la hace tan dura En toda la primera etapa De la película Y cuando En el renunciamiento Cuando enferma Creo que hizo eso Mostrártela tan dura Para después Mostrarla totalmente abatida Sin querer renunciar Claro En la oposición El efecto Para lograr el efecto De equilibrio Claro Está bueno Lo que pasa es que Él también Tenés otra mirada O sea Y se sigue discutiendo Y eso lo vamos a tener Eternamente Hay mucha gente Que dice Eva No quería renunciar Para mí Eva Iba Iba eso O sea Para mí El acto Se hizo Para que Ella salga A decir Renuncio Porque para mí Se está discutiendo Otras cosas Que no es la candidatura De Eva Pero ahí Entramos en otras Discusiones Hay mucha gente Que dice No pero mirá Porque la presionó Y no quiso Eva no podía ser Candidante Porque no le daba La edad O sea Arrancando de ahí Ese acto Era para Disputar Fuerza política Lo que pasa Es que cuando No le meten La cuestión política De que son seres políticos Sí Líderes políticos Entonces Vos te quedás Con esa imagen De lo sensitivo Viste O de lo emotivo O de lo que lo mueve eso Y no Los mueven estrategias políticas Y no tendrías que olvidar de eso Entonces hay muchas De las cosas que hacen Que tienen que ver Con estrategias políticas Bueno Vamos a A la tanda Y tenemos Cupo Trans Que me gustaría Que lo hablemos un poquito Tenemos Lo del gas Zona fría me viene Zona fría Y una recomendación ¿Todo esto en 10 minutos? No sé Vamos a intentar Vamos a la tanda Después me tengo que ir A buscar al pibe A la escuela Dejamos la película Para lo último Entonces Por cualquier cosa La resolvemos ahí Al toque Igual es una sola Muy chiquito Que me parecía Que estaba bueno Para Para Recomendarlo Y que tiene que ver Con el cupo trans Justamente porque El festival Que lleva también Como marco ahí Está bueno Para acercarse al tema Deportes y el cañón Sí Hace un Facebook Deportes y el cañón Accesorios Artículos para Porte bien Sentirte bien físicamente Farmacia Arébaro Bartolomé Mitre 842 Casi Del carril Contacto 463 2115 Forrajería Gaby Está en Avenida Zapiola 1534 En Paso del Rey Daniel Parrella Y Roticería En Padre Barbelo 178 También en Paso del Rey Sweet Davies Pañalera Perfumería Artículos de limpieza Y está en Irigoy En 1838 En Moreno Sur Pero hacen delivery 1159 81 2074 Y te quedas En la comodidad De tu casa Yoga Estilo tradicional Con la profe Claudia Pesante Clau Punto Pesante Arroba Gmail Punto Com Sanitarios Moreno Pisos Revestimientos Baños Cocino Showroom Donde podés ver Todo esto Avenida Victoria 1024 Llama por teléfono Si querés 463 0347 Y BIN Servicio Médico Zonal Rivadavia 92 Y Bartolomé Mitre Su teléfono 1134 96 99 02 Y no dejes de pasar Por un plan dulce En Instagram Y fíjate Todo lo que podés Encargarte Para pasar un plan dulce Un momento agradable Con otras personas O solo Un plan dulce Míralo En Instagram Y también Le estamos dando La bienvenida A las chicas De inquietas Que te hacen Cosas por afuera Que te ponen Linda O lindo Lindes Y cosas por dentro También Porque dicen que Si uno está bien Por dentro Está bien por afuera Y viceversa Inquietas Está En el Boulevard Evita Y Libertador Ahí Sentí que la profe Me miraba Y me dio vergüenza Estás así ¿Qué hace señor? ¿Qué hace? Estamos hablando En estar general En armonizar El interior Con el exterior Que no tiene nada Que ver Con andar Beboteando Así Como Pero viste Bueno Ahí está Ahí está Tengo que Construir No tiene nada Que ver Cuerpo Y alma Calmar la cabeza Un montón De cosas De esos Beboteando De la Coca Sarli Sin tener De la Coca Sarli Imaginá Claro Porque nació Hombre La envidia Del hombre Viste Íbamos A comentar Las dos leyes Que se votaron Ayer Y se empezaron A tratar Otras tantas Una La de Cupo Trans Sí Esa la quiero Pegar a la película Así que hablemos Del gas Primero Y la otra Del gas La de gas Ya había Ya había Una ley De zonas frías Hace años Lo que se hizo En esta Fue Agregar Siete zonas más Y siete Zonas más Y se Se Leje Aisló Para adelante También O sea Que la gente Que no tiene Gas Corriente Ahora Gas natural Que le decimos En cuanto Además Además de que Van a empezar Obras En cuanto Lo tenga Se prenden Del régimen Y es muy Amplio Porque Es para Jubilados Que ganen Hasta tres Sueldos mínimos O sea No es para No es para un jubilado Que gane La mínima Mínima También es para Los que ganen Hasta tres Sueldos mínimos Porque En el sur Se gasta Mucha plata En todo Porque hace frío La comida También es más Cara Todo es más Caro Los alquileres Son más Caros Todo es más Caro Y no quita Otro beneficio O sea Que si vos Tenés Otro beneficio Por el lado Municipal Por el lado Provincial No te lo quitan Se suma Está bueno Eso Está bueno Tarifas Reducidas En hasta Un 50% En lugares De bajas Temperaturas Alcanzó 15 Provincias Y 231 Departamentos Importante Medida Muy importante Noticia Y ahora Que mencionó Los jubilados Calculo El lunes Lo vamos a ampliar Pero estaría bueno Ayer el presidente También Anunció Una línea De créditos Para mayores De 60 años Para Compra De vivienda Me parece Una excelente Noticia Que se haga Una línea De crédito Para que lo puedan Pagar jubilados Para gente Que por ahí Alquiló Toda la vida Hay lugares Donde Esa gente Grande Tenía la cultura Del alquiler Que se yo Que estaría bueno Que tengan Su propio lugar O no O no No tienen acceso A un crédito Hipotecario Por ejemplo Como no tenemos Nosotros Generalmente La gente De mayor edad No tiene acceso A créditos Hipotecarios Porque son A largo plazo Son a 20 O 30 Años Entonces Ahí empiezan A pescularse Viste A ver si te morí Antes de pagarme Está bueno Que el Estado Salga A respaldar Ese tipo De créditos Que no lo tendrían De otra manera Así que En el medio De estas discusiones De la ley Pasan Estas otras cosas También Estaban solo pendientes Del Senado Había otras Noticias Había otras noticias La otra La otra fue Que se aprobó La ley De cupo Travesti Trans Que es Para el acceso Al trabajo Digno Público Público En la plaza De congreso Y había un montón Bueno Estaba No te digo Repleta Pero había Una cantidad De gente Festejando Con la Pantalla gigante Hay colgada Para que vayan Siguiendo La sesión De Senado Una cantidad Y por eso Me asombró Digo Los canales Dieron así Las noticias No pasaron No Es que esas cosas En muchos lugares No se le dio importancia Y es más Porque además Está la oposición Jugando otras Cuestiones también Entonces Nada Nada te va a decir Todo lo que se trata De ampliación De derechos Civiles Sociales Y es más Y hoy leía Yo no tengo tele Pero por eso Uso mucho Twitter Porque en Twitter Pasa Te actualizan La televisión Que se están discutiendo Que no Y te suben cosas Y Muchos de la oposición Dicen Ah ¿Por qué festejan? ¿Por qué festejan? Una ley Que solo afecta Al 0,1% De la población Bueno Pero afecta A una parte De la población Escúchame No me importa Cuántos O sea Cuanto más sea mejor Pero hay un sector De la población Que se ve perjudicada Y que además No tiene acceso A un trabajo digno Que además Son eternamente Marginados Solo por su elección sexual Y por su orientación sexual No su elección sexual Me parece búrbaro Yo lo aprobado No tengo en mi ámbito cercano Ni travestis Ni transexuales Sin embargo Cuando se aprobó Me sonríe Y me dije Qué linda noticia ¿Viste? Es como que me llegó A mí también Dije Bueno La pucha Somos un poco más humanos ¿Viste? Sí Esto acarrea un montón de cosas Acarrea beneficios para estudiar Becas Concursos Que antes por ahí No podían acceder Tengan o no tengan el documento Porque son Travestis justamente Hay muchos que no Se cambian el nombre Y no accedían a becas Y no accedían a concursos Y a todo esto O sea que Además estamos hablando De un sector De la población Que su expectativa de vida Es de 50 años Es terrible Que muchas veces Están empujados A A la prostitución Porque es la única De la que da Ahora Esa gente Que se prostituyó Toda la vida A los 50 años Cuando ya el cuerpo No te da Ya no tenés 20 ¿Qué haces? Claro Se desagena No tiene acceso a la salud No tiene acceso A una civilización No tenés acceso A otras cosas También tenés que tener Tenés derecho Obvio Obvio que sí Bueno Y Creo que está Lo que dicen las chicas Está más que claro Pasamos a la A la película Que viene primero Un festival Que se llama Asterisco Que es todo De género ¿Sí? Va a estar en la plataforma Contar Junto con la película Que vamos a A comentar en este momento Pero digo Está muy bueno Para tener en cuenta Empezó ayer 24 de junio Y se va a mantener A lo largo de julio Creo que llega hasta El 24 de julio O por ahí en esos días Está ¿Sí? Contar Se llama la plataforma ¿Cómo? Contar Se llama la plataforma Claro Exacto 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 Ah la profe No sé cómo viene de tiempo Profe usted Cualquier cosa Dice Sí, sí Yo me voy poniendo A la campera Y ya Me desconecto Bueno La película Entonces En En cuestión Se llama Sexo Y Revolución Es de Un señor El mismo Que hizo Raimundo ¿Sí? De Raimundo Glazer Este Ah no No le apreté play ¿No? La pelé Que gil El mismo Que hizo Raimundo Glazer ¿Sí? Que lo tenía por acá Y se me fue Ardito Es de apellido ¿Sí? Es Ardito Ahora lo voy a encontrar Me viene Esteban Pero bueno Ernesto Ernesto Ardito Ernesto Ardito Entonces Va a contar Cómo fue En los 70 Cómo se vivía De esta manera Aquellos grupos Que fueron llegando Que fueron viniendo De hecho La ley Una es Luna Bequir El nombre De esta ley De cupo trans La otra es Diana Sacayam Y bueno Loana llega En los 70 A Buenos Aires ¿No? Así que lo mismo Y Cozo Y Sacayam Va a venir De una comunidad Del Chaco Va a venir Hacia Buenos Aires También Para esa época Y después Toda la militancia El recorrido que tienen Que es maravilloso Acá se van a ver Como verán Hay imágenes de todo tipo Cómo se fue reprimiendo Esto que de alguna forma Porque encima Creo que Si no es hoy O en estos días De Foucault También se convirtió Creo que es el aniversario Lo vi por ahí De pasada ¿No? Y justamente Foucault Es uno de los que va a hablar Uno de estos intelectuales Michel Foucault De lo que es La represión en sí Esta represión simbólica Ante el sexo Ante lo que se tiene que vivir Ni te digo En época de militares Ya no era solo simbólica ¿No? O la policía O la forma En la que la sociedad Los iba marginando Entonces es un pedazo De historia Que se cuenta Que viene A reivindicar Bueno Ahí estábamos viendo Una imagen No cómo se curaba Esto también Lo hemos hablado La profe lo ha comentado Directamente Te ponían los conceptos Que te daban En la cabeza Porque el tema Es que se los Yo voy a ir caminando El tema es que Se los consideraba Una enfermedad Claro Uy La perdimos la profe Bueno Pero no pasa nada Pero básicamente Es eso Va Va a pasar esto ¿No? Entonces bueno La película Se va a poder ver Ya te digo En las 23.30 De este domingo En la TV pública La TV pública Te da la posibilidad Entonces de verla Yo por acá La tenía bien Ahí volvió la profe Conozco Que le ladra el perro Me ladra el perro Bebecino No Fue justo cuando Pasó de wifi A los datos Me quedé colgada Decía que el problema Fue que durante mucho tiempo Y a uno Y en muchos países La homosexualidad Tiene una enfermedad Y en esa época Ya no se te entiende Profe Te perdimos No se entiende Bueno Lo dejo claro Creo que está claro Y esto es lo que va a reflejar La película Así que muy interesante Y si no Se pueden dar una vuelta Tranquilamente Por la plataforma Contar Contar Cont.ar Lo pones así en el Google Y te lleva directamente Te inscribís Te metés Como te metés en Cinear Como te metés al Facebook O en cualquier lado Pum pum Pones los datos Y ya lo podés apreciar Así que muy interesante Y me parece que está muy bien Y que viene a reivindicar Y a veces cuando Me gusta el tema de la película Porque te sensibiliza De otra manera Te pone en otro En otro lugar Te hace Te hace Te genera una empatía Con el otro Así que Bueno Para verlo Una cosa es que lo digamos nosotros Y otra cosa es que lo puedan ver Es verlo Felicitaciones Y por supuesto el lunes Todo esto está en el marco Porque el lunes Es el día del orgullo LGTBQ Más LGTB Ya hay Hay publicaciones por ahí Bueno Y así vamos a llegar Al fin de semana Gente Tengan un hermoso fin de semana Atentos al Facebook Nos vemos entonces Gracias a todos por estar ahí Chau Chau Buen fin de